El Caballero Creepy Buenos días, tardes o noches, dependiendo de que hora estén viendo este video, bienvenidos a su canal, El Caballero Creepy. Hoy traemos para ustedes 4 relatos de terror, sin más por el momento, disfruten del video. La Cruz del Diablo La Cruz del Diablo Se dice que esta historia es una de las más terroríficas que han ocurrido en Cuenca, ciudad española repleta de leyendas y misterios. Vive aquí un muchacho joven y muy apuesto, que aprovechándose de su apariencia, jugaba a conquistar a todas las chicas que se le ponían enfrente, sin ninguna vergüenza las cortejaba como todo un caballero, tomaba lo que quería de ellas y luego las abandonaba, dejando tras de sí unas telas de promesas rotas. Pero llegó el día en que se enamoró de verdad de una hermosa señorita, la más bonita que existía en todos los alrededores. Se llamaba Diana y desde el primer momento se robó el corazón del mozo. Sin embargo, la joven no era tonta y conocía bien la reputación del muchacho. Todos los días le devolvía la mirada a la distancia. Pero cuando él se acercaba y le hablaba de estar juntos, le daba largas y evadía el tema. Esto, lejos de desairar a su pretendiente, despertó en él una obsesión ardiente de poseerla. Ninguna mujer se le había resistido antes y no estaba dispuesto a perder a Diana por nada del mundo. Así que cambió drásticamente. Dejó de ir tras cuanta jovencita se le pusiera enfrente y a rechazar todas las invitaciones de sus amigos para irse de parranda. Día con día enviaba flores, cartas de amor y cuánto detalle se le ocurriera para llamar la atención de su amada. Su único pensamiento era lograr que Diana le correspondiera. Finalmente, el pobre recibió un mensaje que iba firmado por la hermosa muchacha. Con tan solo leer su contenido, sintió que se aceleraba su corazón. Hoy que es noche de los difuntos, te voy a estar esperando en la Plaza de las Angustias. Quiero ser tuya, Diana. Lleno de gozo, el joven se marchó a casa y se discusó a prepararse para la cita, perfumándose con esmero. Afuera, el cielo se llenaba de negros no barrones, como el presagio de que esa noche algo terrible estaba por ocurrir. La tormenta se desató sin piedad, pero esto no desanimó al muchacho para ir a encontrar a Diana. Cruzó las escaleras, calles se interponían entre él y la Plaza de las Angustias, y la vio allí, de pie, luciendo más espléndida que nunca. Una ola de pasión lo consumió. Apenas la tuvo enfrente, la atosigó a besos, abrazándola con fuerza y ansioso por hacerla suya. Diana le correspondía con el mismo fervor, impulsándolo a ir por más. Una de sus manos fue a levantar la falda de su vestido, quedando paralizado al ver que debajo de él se asomaba una grotesca pezuña. En ese instante, un relámpago iluminó el cielo, revelando el rostro de su acompañante. Diana se había convertido en un monstruoso ser, con la cabeza de un macho cabrío y unos ojos que resplantecían de manera infernal. Aterrorizado, el joven intentó alejarse, y el diablo se arrojó sobre él, hiriéndole con una mano de garras afiladas. El pobre se echó a correr, en tanto el maligno reía, mirando cómo se aferraba a la cruz que habían colocado en la puerta de las angustias. Como si eso pudiera protegerlo de su alcance. El diablo volvió a levantar su zarpa para herirlo, y fue ahí cuando entró al santuario, de donde se dicen que no volvió a salir. Nadie volvió a verlo en Cuenca, ni supo que fue de él. Pero la cruz permanece en su sitio hasta hoy. Se dice que si miras con atención, podrás contemplar la marca de las arpas del demonio, que aquella noche se transformó en una inocente señorita, para darle una lección al gribón. El columpio del diablo El columpio del diablo Por lo que les tocaba caminar, si no quería meterse en más problemas. Ya era bastante malo que hubieran asistido sin el permiso de sus padres. A ver si no nos pasa nada por andar aquí solas. ¿Cómo crees, si por aquí nunca pasa nadie? Eso es lo que me preocupa. ¿Qué no sabes las cosas que se dicen de este lugar? Viviana se estremeció al escuchar a su amiga. Por supuesto que sabía lo que decían los pobladores de Tecosautla, el municipio en el que vivían. La zona por la que atravesaban, se encontraba muy cerca de la carretera. Y era temido por todos, debido a los fenómenos extraños que ocurrían ahí. Siempre se escuchaba todo tipo de ruidos insólitos y escalofriantes. No te preocupes. Eso no es más que rumores. Enseguida llegamos. Repuso. Tratando de convencerse a sí misma de que tenía razón. No tardaron en llegar ante un par de colinas. Entre las cuales, un desvencijado columpio colgaba de un árbol. Y había alguien meciéndose en él. Las muchachas se quedaron pálidas al verlo. Se trataba de un hombre sumamente delgado. Con la piel inusualmente pálida y una expresión indiferente en el rostro. Tenía los ojos muy abiertos. Y se mecía de manera mecánica. María. Se aferró del brazo de Viviana, asustada. De pronto, una sonrisa se dibujó en el rostro del desconocido. Mostrando todos sus dientes. Una sonrisa que le celó la sangre. El columpio aumentó su velocidad de una manera frenética. A pesar de eso, el extraño apenas se movía. Una risa histérica y horrorosa brotó de él. Pero su cara se había congelado con aquella maldita sonrisa. Fue entonces cuando una sombra siniestra surgió a sus espaldas. Envolviéndolo con sus brazos y haciendo que se convirtiera en una bola de fuego. Luego, ambos se consumieron por completo hasta quedar reducidos a cenizas. No quedaba más que el eco de aquella risa horripilante. Las chicas gritaron aterrorizadas. Y atravesaron las colinas corriendo. Sin atreverse a mirar atrás. Las hallaron a la mañana siguiente. Deambulando por el camino y barbuceando incoherencias. De inmediato fueron llevadas con sus familias. Quienes se impresionaron al verlas en semejante estado de choque. Una de sus madres sugirió que las llevaran ante el cura del pueblo. Quien después de mirarlas un rato. Consiguió sacarles lo que habían visto la noche anterior. Eso lo alarmó demasiado. No debieron caminar por ese lugar. Se sabe que está maldita desde hace años. El mal ronda allí. Dijo el cura. De forma sombría. Dicen que el mismo diablo. Mandó poner ese columpio para atentar a las malas personas. El hombre que vieron anoche. Seguramente tenía tratos con él. Y ahora su alma debe estar sufriendo con todos los condenados de los infiernos. Asustadas. Viviana y María hicieron caso del padre. Cuando las mandó a decir unas cuantas oraciones. Y también prometieron que nunca más volverían al mismo sitio. Con el tiempo. Les contaban la experiencia a sus hijos y nietos. Para prevenirlos. En caso de que fueran tan rebeldes como ellas. Desde entonces. El columpio aquel. Es conocido como el columpio del diablo. Y dicen que el maligno sigue rondando por ahí. Esta leyenda proviene de Tecozautla. Un poblado dentro del estado mexicano de Hidalgo. Y muy cercano al estado de Querétaro. En el que dicen. Que se puede ver el mencionado columpio. Aunque como es de esperarse. No muchos atreven a acercarse a él. La mujer errada. En la ciudad de México. Habitaba un buen sacerdote. Cuya casa parroquial. Era atendida por una vieja ama de llaves. La mujer. Mezquina y mal educada. Solía aprovecharse de la buena disposición del cura. Para que todo se hiciera según ella lo mandaba. Y si bien. El clérigo le tenía paciencia. Por ser una persona sumamente espiritual. Ella. No era vista con buenos ojos por su amigo el herrero. ¿Por qué no despides a esa mujer? Le decía siempre. No ves que solo te está trayendo problemas. Esta casa. Más que tuya. Parece pertenecerle a ella. Por la forma en cómo se maneja. Pero el sacerdote. Lo tranquilizaba. Diciéndole que no tenía importancia. Y las cosas seguían como siempre. El herrero malhumorado y suspirando. Regresaba a su propio hogar. Una noche. Fue despertado por alguien que tocaba insistentemente la puerta. Se levantó cansado. Y al ir a abrir. Se topó con dos indígenas sonrientes. Que llevaban consigo a una mula. Algo en las expresiones de los desconocidos le inspiraba desconfianza. Buenas noches señor herrero. ¿Usted nos puede hacer el favor de errar a esta mula mala? Ahora, dijo el herrero. Le pagaremos muy bien si hace el trabajo impecable. Además, la mula es del señor cura. Que nos envió con usted. Porque él tuvo que salir de viaje esta misma noche. Negándose a dejar de hacerle aquel favor a su amigo. El herrero aceptó por fin el trabajo. Sacó sus herramientas. Y comenzó a calentar las cerraduras al rojo vivo. Ante la mirada nerviosa del animal. Que se resistía a hacer errado. Sin embargo, lo logró. Ocasionando una risa malsana en los indios. Que le desconcertó por completo. Muchas gracias por sus servicios, buen hombre. Hasta pronto. Se despidieron. No sin antes dejarle el pago pactado. A la mañana siguiente. Se dirigió rumbo a la casa parroquial. Para preguntar por su amigo el cura. Ya que había algo en el encuentro de la noche anterior. Que no lo había dejado dormir. Tocó varias veces la puerta. Sin que nadie la abriera. Hasta que luego de mucho insistir. Fue abrirle el capellán. Un muchacho somnoliento. Que por su apariencia acababa de despertar. ¿Qué pasa? ¿Por qué tocan así? Preguntó el capellán. Disculpa joven. Pero vengo a preguntar por la mula que llevaron anoche. Para que le errara. Como me avisaron que mi amigo se había ido de viaje. Y pensé que... ¿Su amigo el sacerdote? Preguntó el capellán. Pero si él sigue aquí. No se fue de viaje a ningún sitio. Y además aquí no tenemos ninguna mula. ¿Cómo no? Preguntó el herrero. Si dos indios fueron aquella rara noche de su parte. Por un momento el herrero y el capellán conversaron. Desconcertados por lo sucedido. Entonces el capellán llegó a la conclusión. De que el pobre herrero. Había sido víctima de una broma muy extraña. Me temo que a usted le han visto la cara. Pero si no me cree. Pase y compruebe por sí mismo que aquí no tenemos ninguna mula. El herrero entró a la casa. Y el capellán se dirigió a la habitación con el ama de llaves. Para preguntarle si ella sabía algo sobre el incidente. Grande fue la sorpresa de ambos. Al ver a la mujer muerta en el piso. Con herraduras ensangrentadas en sus manos y pies. Un escalofrío los recorrió a ambos de pies a cabeza. Mientras se preguntaban cómo era posible. La desdichada había cometido demasiados pecados sin castigo. Por lo que aquella noche dos demonios se habían transformado en indios. Y a ella en una mula para llevarla donde el herrero. Sin saberlo había sido él quien terminó castigándola por su egoísta comportamiento. El anillo de Alba. En el siglo XX. Una de las mujeres más ricas de la capital. Era conocida como Doña Alba. A quien todos apreciaban por su simpleza y generosidad. Si bien poseía una cuantiosa fortuna. La vida no le había concedido la dicha de tener hijos. Era por eso. Que siempre que podía. La buena señora ayudaba a los niños que vivían en la pobreza. Y les hacía regalos. Claro estaba. Que así como contaba con muchos amigos. Existían personas muy envidiosas de su riqueza y posición. Algunos hablaban mal de ella a sus espaldas. Pero los más descarados. Se le acercaban fingiendo ser sus amigos. Para ver que le podían sacar. Pero Alba era inteligente. Y sabía distinguir enseguida quienes estaban a su lado por interés. El día antes de su muerte. Presintió que le llegaba la hora. Mandó llamar al cura del pueblo para confesarse. Y le hizo un encargo muy especial. Padrecito. Todo lo que tengo. Nada me voy a llevar al cielo. Le pido que sea usted. Quien se encargue de repartirlo entre los necesitados. Disponga de mi fortuna. Como le parezca. Y que nadie se quede sin ser ayudado. El párroco. Le prometió que así lo haría. Y el día siguiente. Se llevó a cabo el velorio. Doña Alba. Fue enterrada en el cementerio local. Ante los lamentos de la gente que realmente la quería. Justo antes de que bajaran el ataudo a la fosa. Uno de los sepultureros había alcanzado a ver el cuerpo. Quedándose deslumbrado con el enorme anillo de oro. Y piedras preciosas que la difunta lucía en uno de sus dedos. Intrigado. Se puso de acuerdo con su compañero para poder robarlo. Apenas se retiraran todos del camposanto. Un anillo como ese vale una fortuna. Si lo vendemos al joyero. Podemos repartir la recompensa en partes iguales. Y despedirnos de este trabajo miserable. Yo ya me cansé de enterrar muertos. Le dijo al ver que dudaba. Finalmente se hizo de noche. Y acudieron los dos hasta la tumba de Alba. Ansiosos por desenterrar el atagud. Cavaron por horas. Hasta encontrar nuevamente el féretro. En su interior. La muerte lucía realmente espeluznante. Y por un segundo. Un terror mudo se apoderó de ellos. Rápidamente. El primer sepulturero. Fue a tomarle la mano para coger el anillo. Pero estaba tan engarrotada. Que era imposible deslizarlo fuera de su dedo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lo quitas? Dentro de nada va a amanecer. Y nos van a agarrar aquí. Quítaselo tú. Que yo no puedo. Tiene la mano tan dura. Que hasta parece que no lo quiere soltar. En efecto. Trataron desesperadamente de quitarle el anillo sin éxito. Hasta que no les quedó más remedio que cortarle el dedo. Ya verían después cómo extraer la joya. A toda prisa. Volvieron a llenar la fosa. Y entonces corrieron a la salida del cementerio. Pero de ahí no pasaron. Pues de pronto. Uno de ellos dejó escapar un grito de horror que despertó a todo el barrio. Por la mañana. Solo encontraron a uno de los sepultureros. Encogido en la puerta del cementerio. Pálido. Y tartamudeando. Su compañero había desaparecido. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió con él. De acuerdo con el pobre diablo. Estaban a punto de salir. Cuando se les apareció la imagen terrorífica de doña Alba. Señalándolos con la mano en la que le habían amputado el dedo. El mismo que su amigo mantenía guardado en el bolsillo. Había sido él el de la idea de interrumpir el descanso de los muertos. Y todo por su desmedida codicia. Tal vez se encuentre con ella. Compartiendo la sepultura. Si llegaste a esta parte del video muchas gracias. No olvides suscribirte. Dejar tu like y dejar un comentario. Hasta el próximo video.